hola amigos en este vídeo les voy a explicar cómo resetear cualquier audífono bluetooth lo primero que deben hacer es ubicar este botón de acá en este botón de acá el que está atrás de la caja ahí se logra ver bueno lo primero que deben hacer es presionarlo 1 2 3 4 5 5 veces 1 2 3 4 5 al presionarlo las 5 veces ya quedará reseteado automáticamente y ya quedarán de fábrica ahí estaremos solucionando el problema de conexión con cualquier dispositivo aparte del problema de conexión también estaremos restableciendo el idioma algunas veces ponen mandarín bueno con esto ya quedará otra vez en inglés y esto fue todo esto es un vídeo corto espero les haya gustado el vídeo y se suscriban gracias en los comentarios y las dudas abajo